El lunes en horas de la mañana el personal de Techos de Esperanza del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial se trasladará a trabajar en la reparación del techo de la familia López que reside en el sector del Cristal Lomacobás en el distrito de Arrayán debido a los fuertes vientos producto de la lluvia así lo informó Jorge González viceministro de vivienda quien visitó y conversó con los miembros de esta familia al conocer de esta lamentable noticia nuestro equipo de coordinación nacional de proyectos y la dirección de desarrollo social del ministerio de vivienda se trasladó al lugar para brindarle la ayuda a esta familia que perdió gran cantidad de enseres señaló el funcionario el viceministro de vivienda manifestó que esta familia será beneficiada con cambio de techo ya que está totalmente deteriorado en esta vivienda residen ocho personas adultas y siete menores de edad la fuerte lluvia el día de ayer pues ocasionaron que la familia López se viera afectada sobre todo en el techo de su residencia en donde todas las láminas de zinc pues se volaron y eso provocó una inundación dentro de la residencia y que perdieran muchos enseres materiales todos sus colchones mojados pues computadoras dañadas televisor dañado y nosotros como ministerio de la vivienda siempre nos hacemos eco de esas contingencias de la necesidad de las familias panameñas que se ven afectadas por estos actos en la naturaleza así que enseguida nos enteramos de la situación hicimos la dimos las instrucciones necesarias para que un equipo del ministerio de la vivienda se apersonara aquí a la casa de la familia López en Lomacobá aquí en Arraiján de primera mano lo que hicimos fue mejorar un poquito la condición del mismo techo y el día lunes a primera hora estaremos aquí con un equipo de trabajo un equipo de trabajadores de la construcción en este caso de techo de esperanza que le van a dar una respuesta de manera inmediata a la familia López de esta manera puedan regresar a lo más pronto posible a la normalidad. González indicó que se coordinará con la lotería nacional de beneficencia y el despacho de la primera dama para que se le dé el apoyo a esta familia con enseres al conocer de este caso el personal de desarrollo social del ministerio de vivienda se trasladó a realizar el informe socioeconómico para luego determinar la ayuda pertinente por parte de la entidad concluyó así el viceministro de vivienda el ministerio de vivienda mantiene un monitoreo persistente a nivel nacional con el objetivo de atender con inmediatez las diversas contingencias como incendio desplomes inundaciones entre otras a través de conapro y desarrollo social para así determinar la ayuda habitacional que requieran las familias damnificadas y y y y y y y y